Primero Dios que acá pueda aplicar alguna plaza y ya va a ser una gran ayuda para poder sacar adelante a mi bebé que si, así como madre soltera, así es difícil, pero con ayuda de Dios todo es posible salir más adelante. Paola Mota viajó desde Patsunchi, Maltenango con su hijo de un año, desde la madrugada de hoy para aplicar a una plaza de trabajo, ya que lleva un año desempleada y espera optar a uno de los 15 mil empleos que se ofrece en la Feria Nacional de Empleo 2017 como vendedora o promotora, explicó. La verdad que sí ha sido algo difícil, bueno con la ayuda de Dios, bueno Dios siempre nos bendice, pero sí ha sido duro, porque bueno en mi caso yo soy maestra de educación primaria, como uno de madre siempre ando buscando qué hacer, cómo salir adelante. 150 empresas que participan en el evento ofrecen oportunidades a los guatemaltecos en el sector y actividades económicas como la industria, el comercio, los servicios, call center e instituciones de gobierno. La actividad fue inaugurada por el presidente Jimmy Morales, Leticia Teleguario, ministra de Trabajo y representantes del Banco de los Trabajadores. Es una gran oportunidad ya que van a estar la mayoría de empresas y espero en Dios que me salga una oportunidad de empleo. ¿Qué tipo de trabajo que usted está buscando? Ya sea de secretaria o cajera. Lo que estoy haciendo ahorita es acompañando a mi hijo. Ya la empresa donde estaba que se dio cuenta que él tiene que estudiar los sábados, entonces lo despidieron. Durante los dos días que durará la feria 27 y 28 de abril, estará abierta desde las 9 horas a las 17 horas. Se brindarán servicios gratuitos como certificación de nacimiento, actualización de registro tributario unificado RTU, creación del número de identificación tributaria NIT y la confirmación de datos. Para Deseate me informó Noe Pérez. ¡Gracias!